de la justicia o retrasar Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. Seguimos hablando de los SFPCs gordos, aquellos personajes de la política que han logrado escabullirse de la justicia o retrasar algunos procesos legales porque, bueno, tienen un factor económico que ayuda, pero también unas conexiones con personas que mantienen cierta influencia en el poder. De eso estamos hablando esta noche y, bueno, uno de los temas de los que también estamos discutiendo es de la señora Blanca Stalin y del hecho de que sigue cobrando, devengando un sueldo, aunque se mantiene en prisión preventiva. Le preguntamos de esta situación a la cuestionada señora Stalin y así fue como ella respondió. ¿Usted ha pensado renunciar a su magistratura o no? Por el momento no. ¿Usted va a esperar que el proceso se desarrolle? Pues en este momento no he pensado sobre eso. ¿Se lo pregunto a derivar o no que hay algunas críticas? Vamos a ir a la gran magistrada. Magistrada, ¿qué nos dice respecto a esas críticas que usted sigue dando un salario? Las personas tienen derecho a opinar, según el artículo que he dicho en la Constitución de la República, las personas tienen derecho a aportar la petición. Escuela las declaraciones de la señora Blanca Stalin, no me gusta llamarle magistrada, a la pregunta de por qué no renuncia, ella dice que no, no ha pensado en eso y que las personas que opinan lo contrario pues tienen todo el derecho a expresar su opinión. Esto se reduce a una opinión, este debate, ¿por qué no renuncia? Porque ya hablamos que obviamente no se puede dejarle de pagar porque, bueno, sigue en una, en un limbo de magistrada, con una licencia retirada, pero si ella renunciase, la cosa cambia, pero es una decisión que ella debe tomar. ¿Se debe, no sé si decir, pensar que es conveniente para la figura de Blanca Stalin dejar de ser magistrada, renunciar a la magistratura? Bueno, este es un debate que hemos tenido bastante, ¿qué es lo que conviene, incluso asumiendo la postura del reo, del acusado, del procesado, procesada, qué es lo que le conviene estratégicamente más? Y en esta, y en esta es un tema, hemos visto, de hecho, las dos opciones. Hemos visto a diputados que han renunciado a su curul cuando han visto, se han visto acusados, a magistrados que han renunciado también a su puesto cuando han visto que habían sido acusados, y algunos que han tenido que sacarlos con antejuicio y todo del puesto, básicamente arrancarse. Con la silla y todo. Entonces, la pregunta que habría que hacerse es, ¿cuál de los dos creen nuestra audiencia que está mejor ahora? Digamos, y yo estoy convencido que los que más atención reciben, los que son más acusados y atacados, digamos, por la opinión pública, de los que más se habla y, por lo tanto, de los procesos que tienen un incentivo más político para los jueces, son las personas que no renuncian. O sea, al final del día, yo creo que para relajar un poquito el grado de atención debería renunciar, incluso por su propio bien, no solo una cuestión puramente moral. Claro, renunciar implica renunciar a muchas cosas, renunciar al salario, renunciar quizá a la posibilidad, no sé, aquí es difícil medir qué pasa dentro de la cabeza de una persona y quizá ella piense que eventualmente va a poder volver al sistema judicial y que esto solo es algo que puede, de alguna manera sortear y por eso está tomando esa decisión. Yo sinceramente creo que lo va a tener muy difícil. Porque, bueno, lo que puede estar pensando la señora Blanca Stalin es el momento de enroscarse, es el momento de ir a la trinchera, resistir, aguantar y luego buscar un espacio, un momento de oportunidad donde tal vez pues vuelva a estar en la posición que una vez estuvo en el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esa es una posibilidad. Yo lo que creo que los políticos, los funcionarios públicos guatemaltecos no han entendido todavía esa clave en donde cuando se encuentran en estos procesos, se encuentran en esto, con estos señalamientos tan graves, lo mejor para la institución, para proteger el puesto, la institucionalidad, es apartarse de esos espacios. Ya hemos visto como incluso indicios menores en otros países provocan la renuncia de presidentes, senadores, hace poco el gobernador de Alabama. Porque políticamente se hace insostenible y ellos lo perciben así. Creo que esto va cambiando en Guatemala. Una vez más, un proceso más que viene de ese maravilloso momento de hace dos años donde empieza todo este proceso de lucha contra la impunidad de una manera tan frontal y tan clara. Yo estoy convencido que poco a poco los políticos irán adoptando esa clara clase de cultura, pero cuesta. Pero si lo vemos, si lo vemos más, si lo vemos como algo bastante más habitual, lo que veíamos hace dos años. Esta blanca Stalin diciendo, bueno, ahora ya qué, ahora no tengo nada que perder, mejor me quedo con el puesto, al menos van a ser algunos centavos que voy a ganar. ¿Está esa en esa posición a la defensiva? ¿No le importa ya la opinión pública? Yo tengo aquí la pregunta, si no tenemos catorce magistrados entonces, porque si ella sigue devengando un sueldo, sigue siendo magistrada, en la lógica muy sencilla, tal vez tonta, si ustedes quieren de mi parte, pero si ella sigue devengando un sueldo, sigue siendo magistrada. Sin llegar a trabajar, entonces tenemos catorce magistrados, no trece. Yo creo que nunca se pusieron a pensar quienes definieron o diseñaron las instituciones que estas cosas pasaban. Sí, pero, pero, mira, mi pregunta es que había una magistrada en esto. Yo quiero que mi pregunta sea estúpida, es la más estúpida de todas mis preguntas, pero entonces, si Blanca Stalin sigue ganando un sueldo, sigue devengando un sueldo, tenemos catorce magistrados, entonces. Tenemos uno más. ¿Alguien sobra? Pregunto, pues, pregunto porque aquí hay que preguntar. ¿O no? Bueno, esos son las, esos son los bemoles que la normativa tiene que ver. Aquí hemos hablado del caso, por ejemplo, el caso brasileño, en donde se piensan en estos casos, en donde se suspende automáticamente a la persona que está en el proceso. Claro, en un proceso legal se le suspende por un tiempo mientras se aclara la situación, por lo que hablaba Daniel, ¿qué pasa si es inocente? Ahí sí es claro en decir, devenga sueldo, no devenga sueldo. Claro, claro, pero por eso pensaron que estas cosas pasaban, y lo idearon de esa manera. Creo que en Guatemala nunca se pensó que estas situaciones podían ocurrir, que estos, estas figuras públicas tan fuertes, tan influyentes, iban a estar en esta situación. Y regresó otra vez a Otto Pérez, a Roxana Valdetti, a toda la gente que estuvo en el poder. Si esta señora, porque están casi en la misma situación de de Pérez y la misma situación de de Valdetti, ligada a proceso, ¿ya? Ella sigue devengando sueldo, ¿por qué Pérez y Valdetti no, Otto Pérez Molina, no siguen entonces con los privilegios de. No les des ideas. De haber sido. Pero ¿por qué no? Porque tenemos que pensarlo, televidentes, son nuestros impuestos, por eso tenemos que pensarlo. El del Banco de Guatemala nunca dejó de devengar su sueldo. Por eso mismo, porque nunca se pensó que estas personas se iban a remover así, con estos casos de corrupción, el sistema no estaba ideado para eso. Recuérdense, cuando hablaba la fiscal Tel Maldana, me recuerdo una noche antes de que Otto Pérez presentara su renuncia, finalmente, aquella madrugada de de aquel septiembre. Septiembre, si ves. Bueno, ella dijo casi que como una advertencia, si él no renuncia, me voy a ver forzada a llegar y va a ser muy penoso que que sea capturado y que bueno, sea cesado del puesto automáticamente. Ella le dijo en esa entrevista que por favor presentara su renuncia allá. O sea, el mismo presidente se estaba aferrando a su puesto en aquel entonces. Insisto, estas figuras nunca pensaron, nunca pensaron que la alternativa era renunciar y seguir su proceso. Pero pensemos, yo no lo vería así, pensemos en por qué sí pasa en otros países. Y sí pasa en otros países porque existe un costo político. Aquí ellos no piensan en el costo político. No, bueno, porque todo esto también tiene que ver con cómo construyes subjetivamente tu noción sobre cómo funciona el sistema. Y en su mente no hay un costo político tan grande como de facto yo creo que sí está viendo. Pero es un proceso de aprendizaje, eso no pasa de la noche a la mañana. Un proceso de aprendizaje que creo que será la siguiente generación de políticos que lo va a implementar. Yo estoy convencido que sí. Y sobre todo no es una cuestión sólo del político que quiera aferrar al puesto. Es una cuestión de todo el sistema. O sea, tú eres, sólo pongo un ejemplo muy tonto, ¿no? Vemos al candidato Valdizón que plagió su tesis de una forma absolutamente escandalosa. Y no le dolieron prendas de nada. Incluso hasta defendió su actuar. Su plagio. Entonces, para él, a percepción, y además después, en las encuestas no pareció afectarle. Entonces, para él, subjetivamente, no tiene un costo político. En cambio, un ministro alemán es pillado, no como en el caso de Valdizón, que sinceramente si no ve la tesis es el 95% de la tesis, lo que copia. Y un copy-paste, además, absolutamente descarado. Horrible, encima mal hecho, una cosa espantosa. Él había plagiado como el 15% de su tesis. Cuando sale la noticia, no sólo sería él. Es todo el gabinete, todos sus, el partido, todos sus compañeros le dirían, tú no puedes seguir. Porque en el momento, cada día que tú nos sigas, la presión no sólo está en ti, está en nosotros. Entonces, ahí es donde, donde yo creo que la noción de costo político adquiere cierta regla. Pero ahí ni lo pensaron. Era el ministro de Economía de Alemania. Ahí ni lo pensó. No, por eso. Él renunció. Pero ¿por qué no lo piensa? Yo no asumo... Porque el peso político para... Por eso, es por una cuestión de costo político. Y no sólo para él, para todo el partido político. Ahora, cuando, mira... Pero ¿qué pasa si cuando yo soy el funcionario, yo logro colocar a las personas, yo soy el pop and master que jalo los los hilos? O sea, cuando yo, cuando el costo político es que si yo caigo, caen ustedes, ahí sí todos buscan aferrarse, todos buscan... Sí. Taparse con la misma chamarra. Pero, 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 pero mira, pero mira, ¿dónde está Puñalito? Prófugo. Es un pez desnutrido, según nuestros seguidores. Es un pez, un pez no lo gordo, sino un, una... Que se ha quedado en soledad. Sí, un pupo, ¿verdad? Un renacuajo, vil y cruel, ¿verdad? Pero ahí está, prófugo. ¿Ya? ¿A quién le pega a Puñalito? A la bancada. ¿A la bancada de quién? De Jimmy Morales. ¿Y quién era Jimmy Morales? De una bancada de FSN Nación, el mismo secretario general, que cuando fueron a juntar pisto a Estados Unidos, y el recaudador lo nombra embajador, que a propósito escribió una carta que me la gocé toda la semana santa. Vamos a hablar, vamos a hablar un poquito de esa carta, eh, para cerrar. No, 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 por favor. Empiezan a hacer, empiezan a hacer, entonces, cuatismo, compadrasco, amiguismo, nepotismo, ¿ya? Y entonces, sí tenés razón, que el pez gordo decide, decide las, decide las, pero entonces se debilita. Y lo que tenemos que aprender en Guatemala, es que el pez gordo siempre va a ser nepotico, siempre va a poner a sus cuates, a sus primos, a sus, a su hijo, a su, a toda la parentela, a la amante, a la, le va a dar la mitad de la casa presidencial a la amante. Porque si no, no va, no es que esté hablando de algún caso que esté pasando en estos momentos, pero la mitad de la casa presidencial para la amante, ¿verdad? Entonces, y el hijo de la amante. Va, entonces, le, le tiene que dar eso. Pero, pero. Zapeta ha vuelto con, con fuerza la de las. No, es que fue a otro caso. Hace muchos años había un presidente que le dio la mitad de la, de la casa presidencial a la amante. Por eso, pero es que. Y la pobre mujer se tuvo que ir. Tenían que tener esas redes porque si no, el costo político que menciona. Exacto. Daniel los expulsa. Porque nosotros no le hemos puesto el costo político. Bueno. Somos nosotros los votantes. Pero es parte de, de ese cambio del que estamos hablando. Sí, es, 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 ese es mi punto, que nosotros los votantes tendríamos que hacerlo. Va, pero vayamos a la, vayamos a la cuestión de fondo. Ustedes dos de, de qué lado están en ese, en ese, debate. O sea, cuando estamos hablando de, el costo, eh, perdón, del cambio que se produce hace dos años, ¿no? De cuán profundo es ese cambio. ¿Ven que sí existe una, por lo menos el, el germen de, de, el comienzo, el brote de una nueva cultura ciudadana en Guatemala, que sí genere esta clase de costos políticos a, a, a los representantes, o no? Yo creo que sí. Yo creo que hay una idea, yo creo que hay una idea de, eh, construir una nueva clase política, pero veo una, una reacción de los que están en el poder en este momento para ahogar esos esfuerzos. Descarada, estúpida, absurda, y les está saliendo todo mal. Mira la carta. Yo no quería hablar de la carta. Mira la carta, es un desastre. En este momento se dejó de tan de lado, eh, la idea de crear una clase política con principios que no hay quien sustituya a estos malandrines. No hay quien llegue a esos lugares. Ese es. No se está, no se está viendo. Yo no, yo no creo que no lo haya. No se está viendo ahora mismo. Yo creo que va a venir. Es pronto. Es pronto. Yo soy, yo soy, ahí soy optimista y creo que va a venir. Pero, pero en este momento no. Y como hay un vacío y en política no hay vacío, entonces estos malandrines, la otra dice, ¿y qué? Yo cobro, me compro las pelucas que yo quiera con mi salario, ¿y qué? Le dice a uno, ¿verdad? Hasta las pierde. Sí. Y, 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 y los periodistas tienen las pelucas, y caj, dice la loca esta. Y entonces, así es. Pero te lo dice Sinibali, te lo dice Erika Archila, te lo dice, y caj. Y eso. Y nos lo dicen en nuestra cara, te lo dije. Y eso hace que haya una especie de pesimismo. Entonces nosotros, nosotros. No, no es que seamos. Nosotros, con votantes tenemos que ponerle el peso. No, perdón, es cultura mucha pina. Esa es mi percepción después de ya una década aquí. Es una cultura mucha pina, hablar de lo mal que están las cosas cuando creo que hay motivos de esperanza. Yo estoy hablando en términos generales. Vamos a la siguiente pausa seguimos hablando de los peces gordos Pero no hablemos de la carta, por favor. No vamos a hablar de la carta. La carta está muy bellamente escrita en inglés. Da muchísima vergüenza Bueno, regresamos luego del corte. Ahorrarnos la vergüenza, por favor